El gobierno distrital a través de la titular de la Secretaría de Educación Maribel Benítez Perea anunció que desde este martes 18 de octubre no se prestará el servicio de transporte escolar debido a diferentes procedimientos que hacen parte de la etapa precontractual para su prestación bajo la modalidad del subsidio. El día martes 18 de octubre del 2022 no se brindará el servicio de transporte bajo la modalidad de subsidios a los titulares de este derecho debido a que no están dados todos los requisitos necesarios amparados por la ley para la ejecución de este servicio. Desde la Secretaría de Educación se aseguró que se adelantan los esfuerzos para brindar a la comunidad educativa el beneficio del transporte. Por lo anterior informamos que la prestación del servicio se efectuará una vez estén dados estos requisitos para su ejecución ratificando una vez más el compromiso y los esfuerzos que desde esta sectorial hemos logrado como estrategia de acceso y permanencia a la educación pública gratuita lo que connota el compromiso adquirido con nuestros estudiantes los cuales gozarán de este beneficio hasta finalizar el calendario escolar. Concluyó la señora Benítez que una vez solucionado el impasse se retomará el servicio hasta culminar el año escolar. Concluyó la señora Benítez que una vez solucionado el compromiso adquirido con su ejecución de este servicio. La señora Benítez que una vez solucionado el compromiso adquirido con su ejecución de este servicio. La señora Benítez que una vez solucionado el compromiso adquirido con su ejecución de este servicio. La señora Benítez que una vez solucionado el compromiso adquirido con su ejecución de este servicio.